... Tras la firma del Pacto de Estado contra el Terrorismo yihadista... ...se han creado 66 nuevas plazas de fiscal... ...para hacer efectiva esta lucha. Se amplía la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal... ...para adecuarla a las necesidades existentes. Se incorporan 66 nuevas plazas de fiscales... ...que se destinarán también a sitios muy ligados... ...en la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada. Además, el Ministro de Justicia ha precisado... ...que los nuevos fiscales serán enviados, en su mayoría... ...aquellas fiscalías provinciales... ...donde se haya detectado una mayor necesidad de refuerzos. Cuatro de las plazas se dotan en la Fiscalía Anticorrupción... ...cuatro en la Fiscalía de la Audiencia Nacional... ...y el resto, como digo, se distribuyen... ...de manera proporcional a las necesidades... ...en todas las fiscalías territoriales. Catalá ha detallado que 18 de las plazas... ...serán de tercera categoría... ...y ha indicado que aquellas de segunda... ...permitirán la promoción interna. También se prevén las vacantes... ...para los 50 nuevos fiscales... ...que en los próximos meses se incorporarán a la carrera... ...y que están terminando sus estudios. El coste de esta creación de plazas... ...se sintúa prácticamente en 5 millones de euros... ...por los costes medios salariales... ...y de seguridad social de los fiscales... ...y se financia con los presupuestos... ...y con los créditos del Ministerio de Justicia. La plantilla de fiscales pasa a alcanzar... ...los 2.473 integrantes... ...que se unen a los 5.600 jueces... ...y a los más de 45.000 funcionarios... ...y a la Administración de Justicia. Y precisamente en proceso judicial... ...se encuentra lo sucedido hace un año... ...en la playa Ceutí del Tarajal... ...donde murieron 15 personas... ...cuando intentaban alcanzar a Nado... ...tierra española. La vicepresidenta considera... ...las mafias responsables de este hecho. Uno de los principales objetivos... ...que tiene el gobierno... ...en su trabajo contra la inmigración irregular... ...es fundamentalmente acabar... ...con las mafias que son... ...las responsables de que al final... ...tengamos en nuestras fronteras... ...y en las de otros Estados miembros... ...sucesos como este tan luctuoso... ...que vivimos hace un año... ...y que se siguen viviendo... ...a lo largo de todo el Mediterráneo. Sobre el procedimiento en sí... ...ha expresado su respeto... ...porque hay una investigación... ...que será que determine en su caso... ...cuáles son los hechos probados... ...y cuáles son las responsabilidades... ...que de ahí se deriven. ...y cuáles son los hechos... ...y cuáles son los hechos...